Monreal insiste con su iniciativa contra los bancos Ciudad de México, Notimex. El coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que las comisiones y tasas de interés que cobran los bancos en México son un abuso cercano a la usura. En Twitter, el senador señaló que pese a los puntos de vista de políticos y grupos económicos y financieros, sigo sosteniendo que son un abuso cercano a la usura las comisiones bancarias y los intereses que se cobran a usuarios en México. Es inadmisible y continuaremos nuestro trabajo legislativo, subrayó el morenista, quien anteayer afirmó que seguirán adelante con la iniciativa sobre la disminución y eliminación del exceso de comisiones en instituciones bancarias y financieras. El año pasado, los ingresos de los bancos en México por el cobro de comisiones fueron por 108 mil millones de pesos, y hay productos que ni siquiera deberían tener comisión, aseveró el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, Mario Di Costanzo. El presidente del órgano regulador consideró que las comisiones bancarias se podrían reducir en un 30% la mayoría de los productos de la banca, hay que regularlas, pero no prohibirlas, anotó en entrevista radiofónica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete!